Hemos aprovechado nuestra estancia en la IFA de Berlín para acercarnos al stand de Motorola y probar tanto el Moto G5S como el Moto G5S Plus. Bueno chicos, comenzar hablando sobre el diseño de este Moto G5S, un dispositivo que como estaréis viendo está fabricado íntegramente en aluminio, la verdad es que la sensación en la mano es bastante positiva, los acabados son buenos y bueno, la verdad es que en este aspecto pinta bastante bien. Bueno, la primera parte que destaca en la parte frontal es igual que el todo a la línea Moto G5, el dispositivo cuenta con una cámara frontal con flash, además de que a diferencia del Moto G4, ahora el sensor de huellas dactilares es un poquito más grande, en mi opinión es bastante más cómodo de esta manera. En la parte derecha del dispositivo es donde nos encontramos las teclas de control de encendido y apago del terminal, además de los botones para subir y bajar de volumen. Bueno, es decir que el tacto es bastante agradable, el recorrido es más correcto y en el caso del botón de encendido y apagado cuenta con una ligera rugosidad para diferenciarlo de los otros botones. Cuando lo estéis sujetando vamos a cogerlo así, mejor, la verdad es que no cuesta diferenciarlos, es bastante cómodo en ese aspecto. La parte superior es bastante limpia, solo nos encontramos con una salida de 3,5, el lado izquierdo del teléfono está totalmente vacío y en la parte inferior es donde nos encontramos con la salida de conector USB, además de la salida de auriculares. Y ya por último, en la parte trasera, como viene siendo habitual en la marca, vemos el logotipo del fabricante, además de la cámara con flashes de doble tono. Lo dicho, un teléfono con un buen diseño, un teléfono realmente atractivo. En cuanto a características técnicas nos encontramos con un teléfono de gama media, de esta manera el Moto G5S cuenta con una pantalla formada por un panel de 5,2 pulgadas que alcanza una resolución Full HD. Su procesador, Qualcomm Snapdragon 430 junto con 3 GB de memoria RAM y 32 GB de almacenamiento interno son más que suficientes para poder mover el sistema sin ningún tipo de problemas. Además, recordemos que Motorola suele utilizar capas con Android puro, suele hacer muy, muy, muy poco, bueno, toca bastante poco el software, 4 gestos y poco más, por lo que en ese aspecto la verdad es que el fabricante se lo trabaja bastante. Decir que la cámara frontal, como os decía, cuenta con flash LED y son 5 megapíxeles de resolución, mientras que la cámara trasera en este caso nos encontramos con una lente de 16 megapíxeles. Y no nos podemos olvidar de su batería de 3000 miliamperios que cuenta con un sistema de carga rápida y que promete una autonomía pues de día a día y medio sin mayores problemas. En cuanto a la pantalla, lo que os decía, está formada por un panel de 5,2 pulgadas que alcanza una resolución Full HD y casi 530 píxeles por pulgada. Como estaréis viendo, la verdad es que la calidad de imagen es bastante buena, los colores se ven muy pibidocinitos y aunque bueno, aquí no lo podéis oír, la verdad es que el altavoz suena bastante bien, lo que invita a disfrutar de contenidos multimedia en compañía. El nivel de brillo no lo he podido probar, pero bueno, por ahora la verdad es que pinta bien y los ángulos de visionado, como estaréis viendo, también son bastante correctos. Por lo que bueno, en líneas generales, es decir que el trabajo realizado por Motorola con este dispositivo es bastante bueno. En cuanto a la pantalla, lo que os decía, está formada por un panel de 5,2 pulgadas que alcanza una resolución Full HD y casi 530 píxeles por pulgada. Como estaréis viendo, la verdad es que la calidad de imagen es bastante buena, los colores se ven muy pibidocinitos y aunque bueno, aquí no lo podéis oír, la verdad es que el altavoz suena bastante bien, lo que invita a disfrutar de contenidos multimedia en compañía. El nivel de brillo no lo he podido probar, pero bueno, por ahora la verdad es que pinta bien y los ángulos de visionado, como estaréis viendo, también son bastante correctos. Por lo que bueno, en líneas generales, es decir que el trabajo realizado por Motorola con este dispositivo es bastante bueno. En definitiva, dos dispositivos muy completos y que destacan por su relación calidad-precio y en especial el Moto G5S Plus por el tamaño de su pantalla y su sistema de doble cámara. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!